Hola amigos y bienvenidos a Fortnite, por fin os subí un vídeo después de tres días. Hay dos MTL, en el anterior día había unos que era el aromatizo que me gustaba un montón y hay la refriera de equipos, que solamente me servía para cualquier reto que tenga que ver con las eliminaciones. Pues bien, vamos a empezar primero con el tirador, tirador. Bueno, y quería deciros que, bueno, no subí nada desde hace tres días porque, bueno, he estado haciendo lo que yo llamo darse de baja. Aunque significa dar de baja, estamos entre durante un montón de tiempo. Si no me creéis, deciros a los rubios que he sufrido lo mismo. Bueno, he estado ocupado deprimiéndome un poco por asuntos personales. Así que decidí no hacer nada, no subir nada. Solo escuchar música todo esto y esperar. Tengo ya la segunda temporada del Super Smash Bros. Ultimate y la decimonovena del Super Smash Bros. Wii U. Y no sé cuándo podría subir las repeticiones antiguas, que es la última y que con esto ya se acabaría Super Smash Bros. por Wii U. Pues nos vamos a los túneles. Pues ahora vamos a ver aquí. A ver si... A ver si... Ah. Esto... Bueno. Como ya sabéis, me compré y he pasado detalle. Bueno, voy a hacer un poco, espero sobre la segunda temporada, no solamente es a Erika de Javi, señor Benocto, sino también a Arthur, así es. Arthur jugó al Super Smash Bros. Ultimate, y... está entre el Ghibli y... me cago en Dios, y espero que nadie me viole, que tenga la desafortunada... Fuck. A ver. Uy, casi, eh. Joder. Ah, es verdad. En el Tiro 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 no puedes resucitar, ya estás jodido, así te matan. No te... no te puede revivir nadie, por muchos que seáis. Y este cabrón ha tenido suerte. Como ya os lo dije, Arthur está entre Ridley y Cloud, que antes era su personaje oficial. Y bueno, Javi usa a Cloud mientras no está a Arthur, y si... Arthur usara a Cloud, y jugáramos yo Javi y Arthur, entonces... Este escogería otro personaje, y no le importaría. Pues si... Arthur... Escoge a Ridley como su personaje oficial. Entonces Javi coge a Cloud, que ahí lo maneja bastante bien. Vale, ya. Ah, por cierto. Quiero decir que a partir de ahora si Arthur usa Ridley, yo usaré... ¿Alguien? Hola. No, 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 no. Tengo miedo. Estos hablan español. No, 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 no. No es en plan venganza de... si tú escoges a un personaje ya escoja otro. Si tú escoges a un personaje distinto... Ya estamos hablando español, ah no, es francés, perdón, como siempre, yo no tengo miedo de la gente que habla francés en Fortnite, pero si hablan español ya es tener miedo, a no ser que su voz sea de pito. ¿Cómo se silencia? ¿No lo puedo silenciar? ¿Qué cosa? Ah, eso ya está en la ventaja. Debería ponerme en plan el culico. Ah, bueno, tengo la grieta portátil. Ah, no jodas. Perdón, no pasa nada. Tranquilista, ese viejo lesbiano. Aquí está haciendo. Picole, amigos. Tampoco voy a morir como ese Ah, se mamo Ah, bueno, no se mamo En realidad Odio que se haya muerto ¿Pero cómo puedo tener la suerte de haber Ha apuntado bien y bueno Ha tomado por culo un rato Pero bueno, no pasa nada A ver, si somos otro que se ha tirado del teador Y no he podido silenciar a estos Pero no pasa nada En la nominación disco Le harás a no llenar para Para no arriesgarte Y estar con unos Bocazas Que están todo el día hablando Y acercándose al micro Me compro todo esto No, niña coña Pues muy recomendable que sea Mejor no lo hago Y no pasa nada Si no llego al Al real lado Pero lo que me importa Lo que me importa Un poco son los pavos No Vamos a darle a un disco Y le damos a no llenar Habrá que darle otra vez a A reproducirlo Es como si volviera Al inicio Que ya no se mueren los pasos baile Y el hot marat sí Bueno Ya vi half hope internet Y no voy a hacer spoiler No porque Por el copyright Por el copyright Y por el copyright Esa las cojones Y todo eso No porque no me apetece Porque no Porque no mola Porque no es la mola ¿Te imaginas que le hago dos Headshots? O sea bueno Pistola doble Headshot doble Después de tanto tiempo Acostumbrando a no escuchar Ese sonido Al final de la temporada 7 En el inicio Si que estaba Ese sonidico Yo Desesperado por El paso de la talla Sin darme cuenta De que De que Esto Dos puntos de lo Que son un huevo Está solo en Físico Digo Perdón En digital Al final Le pediría Hacer un Esquecito Para el pasado Sería Coger Un Nintendo Shocal De 15 euros Y comienzo a tener Mil pavos 600 pavos En la skin Esos dos últimos Vanjuntitos Evidentemente Ya sabéis La skin De la billete Bancado Como me he comprado O sea Como me he comprado Si es un pack No sé No sé si No sé Si es No sé Según sigue Eso No sé No sé No sé veces. Valdría la pena. Mira, todo el mundo se va al chiquito chatarrano. Ah, sí. Ah, no, es verdad. Tendría que correr un montón. Y ni siquiera con la crita portátil podría salvarme la crita, así que, hala. Hala, me voy a llevar, por si acaso. Fusil de tirador con silenciador. Madre mía, mi primer vídeo después de mi ausencia personal. Y, al final, ¿qué pasó? Que me encontré el fusil de tirador con silenciador. Mirad cómo suena. Oh, pistolas dobles. Es mi favorito. Es una de mis almas favoritas. O sea, es mejor que fusil de asalto. Por eso, si no me encuentro con la pistola doble, me conformo con el fusil de asalto con las cartas. Aunque, si tuviera una, me gustaría con silenciador. O sea, subfusil con silenciador, fusil de asalto con silenciador y fusil de tirador con silenciador. Ah, pistola con silenciador. Así que ya sabéis. Pistola con silenciador. Subfusil con silenciador. Fusil de asalto con silenciador. Y fusil de asalto con silenciador. Y fusil de asalto con silenciador. Buf. Si tuviera el fusil de asalto con silenciador en el tirador con silenciador, a lo mejor puede que valga la pena. A lo mejor puede que valga la pena de quitar el plomo. Pulso constantemente el botón B por si llega el momento en el que pulso es para caídas. Por si alguien notaba que estoy pulsando constantemente un botón. Aunque también hay veces que pulso constantemente a la blanca izquierda para correr automáticamente. y así no... joderme los... 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 los estos. ¡Mai, kai, kai, kai! Fusil de asalto. Estándar épico. Fusil de asalto. ... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sí que crece esa tormenta! Y ahora es cuando aumenta más el daño de la tormenta por cada segundo. ¡Madre mía! ¡Sí que ha crecido la tormenta! Ah, seguro que habrá cometido un errorcito, a lo mejor. No, 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 no. ¿Ves? Así puedo acabar cuanto antes con su sufrimiento. Tranquilo que yo puedo matar antes. Has matado a mi amigo, hijo de puta. A ver, ¿te puedo matar con mi fusil? ¿Pero por qué campeas? un escape un escape el culero te das vuelta a mamar mi primera kill con el fusil deteador madre mía y yo he preguntado todo el rato si esto hubiera existido y al final por lo menos en el rato si que existió como franco alertas bastante de las demás sobre tu posición donde estaba el este que estaba por aquí mientras el hombre estaba curado y 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